Ah, mire usted, qué bonito. Aquí está la continuación. Ahí está la continuación, estoy pedo, se acabaron. No, por de la verga. Espérate, estoy cargando aquí. No importa. No, mami. Ah, qué puto eres. Ah, huevo, te convertiré en chocolate. Ah, le pincho te cuido en cuenta la te cuido. Nelly, le saco. Carmonón. Ay, estaba corriendo hacia ti, iba a ser algo chingón. Ah, ok. Ah. Ah. Ah, no, mami. Ah, qué putito. Muérate, puto, muérate. No, yo solo quiero vivir. Qué bonito, estás en revalorado. No, no, mami, yo quiero vivir. Mel, tú no. Ah, la verga. Ay, otra vez. Te caes. Si iba a entrar, estaba atacando. No, mami, wey. Estabas rico, wey. No, mal de mierda. No, tarea. Ay, qué puto. Muerte. Octurno. El dos. Tarea. Ah, tuje. No me mates ojete ¿Por qué no? Que todavía ocupo vivir ¿Qué tal que vives si me pegas? Esa es la idea culero Ay que mamada Estro uno tras otro chinga Ni pedo wey Quería hacer el especial mamón pero dije mejor a la segurita Mamá El kokufla que está chido El kokufla que está bien genial Me gusta más que el dormir Pelea mejor Cállese, cállese Malo como su corazón De las mujeres Por eso te es raza Gani supe que pedo con la 18 Me metió en una vergüenza Llegó a morir A ver Creo que ya agarré a todo Ya ahora sí a todos Yo también Ya agarré a todos A ver Vamos a echar la última batalla Ya que grabada Este Escoge a tus mejores Que A los que Te acomodaste Pues sí ¿no? Vamos a echar la mitad No porque yo también La mitad El kokufla Y este Vamos a coger la mitad El pinche virus Los colores de begueta están bien Están feos Azul o azul amigo Sí, sí No mames El kokufla como que está muy simple Le hacen falta trajes alternos La neta Sí Para que funcione Sí, sí, sí Que sí ¿Los de Up System Se avientan trajes alternos? No Hasta que No está el momento No, ¿verdad? O sea, nada más colores Ajá No lo quieras No quiero Juega épico el pedo Venga 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 Esa La música del auto De nuevo Virus 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 Ah, no, no eran No eran 16 Eran 9 de 15 O era 14 O 13 ¿Cuál? El puto gordo blanco El gordo Este Este Es este 20, ¿no? No, no, es menor, ¿no? No, no, no Esa es de arriba Ajá Eran 19 y 20 Por eso la de aquí es la 21 Ah, correcto No sé Sí Igual de sí Te de mamón No te emociones Yo solo quería pinche No te emociones No lo soy Soy verde Vamos a mamón Soy verde No lo soy Ay, no mames, ok, ya me di cuenta de por qué me está empezando ese pinche ataque culero. Se muere, puto. No mames, güey, yo estoy viendo la defensa. Dios, qué mamada, güey, qué mamada. No mames, güey. Tiene que ser bien de pinche de chica. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames hasta con otro pinche botón al parecer, güey. Estoy huyendo aquí, güey. No, no, no. Le hace daño. Bueno, pues te venta, güey. Sí, yo estoy, ya. Le hace daño vivir. Ay no mames, estaba atrás tuyo No mames, llegara a su madre otra vez Dos mamones, dos mamones, ahí está, ahí está Pinche piccolo se rifó, eh, ahí lo, ahí lo El coro, el coro, cuando era mamón Cuando era bien mamón, sí, sí Cuando era ma, junior Ah huevo, ma junior, sí es cierto Sí, sí, sí Ah huevo Ahí está, ese es el pinche scoco Cocuceta Ahí está, perfecto Del fighters, calificación No mames, estaba bien chingido, me gustó un montón Como, como nueve, cuatro Le faltan, ¿qué le falta? Este, es un poco repetitivo entre personajes O sea, sí, güey, pues obviamente Todos son de la pinche escuela del Roche Puro pinche alumno del Roche Obviamente van a pelear casi igual todos los bolas de culeros Este, pero sí siento de repente que estás jugando con el mismo personaje Una y otra vez, claro Ya jugar de uno de esos güeyes a alguno de los villanos Pues es algo totalmente distinto Este, me gusta que sea el nivel de dificultad alto O sea, para entenderles si está cabrón Pero de repente siento que entra todo muy fácil Y de repente entra todo muy difícil O sea, de repente sí está extraño Pero supongo que es nada más porque uno es noob, ¿no? Sí, sí, sí Yo me imagino Este, le faltan personajes Obviamente ya estamos acostumbrados a los Roosters súper Súper mamastrosos Mamastrosos en los que Veintitantos personajes no son suficientes Exacto Este, hay colores muy feos Le hace falta trajes alternos Pero pues bueno Este, siento que el juego se puede pulir muy bien Se ve fantástico, fenomenal Cómprelo, vale cada puto centavo Y eso que ni siquiera hemos probado el modo Arcani Exacto Sí ¿A tu amigo? Yo pues le doy igual lo mismo Yo creo que un 9-5 Ok, ok Ajá Este, me gustó bastante el diseño del juego O sea, se ve súper hermoso Estás jugando el anime clásicamente Dices, no mames Si siento las batallas como son Y a pesar de todo Este, a pesar de que Se supone que Chris me es más doble que Kopu Y cosas así Sí Este, se sienten bien equilibrados los personajes En general Attention Home y el Youngshot En lo particular Creo que los sentí bastante amigables a jugar Igual el Krillin aspeso Ajá Y este Ya no más es cuestión de agarrarte el pedo con eso Los monos Creo que la selección de monos no fue mala No Incluyendo que esté este Nappa y eso no está chido Esperemos que los 8 monos nuevos Estén igual este Gandallones Ajá Yo soy ya fuera de mamá Yo sí siento que Que Jiren va a ser uno de ellos Porque pues Es el enemigo avancero En En Koku Super Sí Este Y otro de ellos también Este es A mí me gustaría que la neta Sí fuera el Rush Sí, claro Porque el Rush Sí, sí, sí La neta se rifó Este Lo que no me gustó Es este No sé La selección de colores Se me hace como muy pinche pitera Sí, sí En algunos personajes Es que Y este Lo mismo, ¿no? El Rush Está un poco pequeño Al igual que Los escenarios Siento que a lo mejor Este Con unos DLCs Podría quedar un poco mejor Sí, claro Y este El mono como que a veces actúa como él quiere Sí, algo ahí de eso Ajá Pero en general Este En general está Está chingando No sé Por la pincha luz no Del Rush No, pues sí ¿Sabes? ¿Sabes yo qué estaba pensando de esto? Este Que Que ya me acordé Qué cosa no me gusta De los juegos de Dragon Ball Y eso es en general No nada más de esto ¿Qué? Que hay muchísimo mono repetido Mira Goku Este Otro Goku Y otro Goku Ajá Y así de ajá Y un Vegeta Y otro Vegeta Y otro Vegeta O sea Güey ¿Cuántos? Sí, sí, sí Bueno ¿Te creí algo de Goku? Super Saiyan Este Y el Goku Black Porque en teoría son Ah, no, bueno Eso sí Eso sí Completamente Pero Mira Un Gohan Y otro Gohan Sí, exacto Ahí sí pudieron haber dejado Solo al Gohan grande Según yo Sí Mira Es que aquí Aquí sí te la puedo creer un poquito Porque sí varían O sea Tanto del personaje y demás Pero es Otra vez repetir Y repetir Y repetir Eso se me hace castroso La verdad Sí, sí, sí O sea Porque después van a sacar Al Super Saiyan 3 Y así, ¿no? Claro, claro Sí, sí sería Hubiera sido mejor Que hubieran sacado Digo, el Dragon Ball Tiene un chingo de personajes Como te digo ¿Sabes qué siento Que pudieron haber hecho? Pero pues obviamente así Este rooster se hace mucho más pequeño Como en Mortal Kombat Que en Mortal Kombat Escoges un mono Y tiene distintos estilos Ándale Y ahí Ah, bueno Este Goku normal Que tiene ese estilo O tiene estos ataquitos Y todo lo demás es igual Es porque es el mismo mono Este es Goku Super Saiyan Que hace esto Y tiene su poder Y porque es así, ¿no? Ajá Y eso Eso hubiera estado Pues yo digo Que bien Sí, claro Sí, sí, sí Hubiera estado mejor Ajá Y así te da Chance de meter Al menos otros dos Tres personajes diferentes Pues sí Pero pues obviamente Reciclaje, ¿no? Digo Es obvio Que el skin de este Y este es exactamente igual Nada más le cambian los detalles Claro Sí, sí, sí Pero bueno Pues ahí está Esperemos ver Qué tal Queda con el DLC Y a ver si ya Para la próxima Que grabamos un video Con la maldad Y con el graf Este Ya esté la pinche Mona 21 Sí, a huevo Ándale Pues eso es todo En el Saga Podcast Adiós putos Te enfrentarás a mis kokus Ándale Los kokus Los kokus Contra los pinches humanines A huevo No hay rojo No, vale Yo de Vale Me chingadas a su madre de todos Yes